Nueva Junta del Sindicato de Periodistas de Madrid. El sábado pasado tuvo lugar el VI Congreso con la incorporación a la nueva Junta de Cristina Fallerás, Ina Finogenova, Xavier Matas u Olmo Calvo. Sería además el nuevo secretario general del sindicato. Canal Red da un salto al TDT de la Comunidad de Madrid. Dijimos que veníamos a romper el bloque del poder mediático. Y así lo haremos. Entra precisamente un vídeo de Pablo Iglesias anunciando este paso más. Quedamos en Canal Red. ¿Os acordáis de ese canal facha de Marcos de Quinto, el de la Coca-Cola, de Toni Cantó y de la Fundación Francisco Franco que tenían en la TDT? Se llamaba 7NN y querían ser la Fox española, pero se arruinaron y tuvieron que cerrar. Pues tengo algo que deciros. Ahora su frecuencia en la TDT es nuestra. Sí, es de Canal Red. Hemos estado dudando sobre cómo contaros esto. Si contaroslo a la venezolana... Eh, propiese. Si contaroslo de una forma más clásica y elegante... O sí deciros que vamos a exhumar los restos de la Fundación Franco del Valle de los 5 millones perdidos por los accionistas de 7N. Pero el caso. Canal Red, tras solamente un mes de emisiones en pruebas en YouTube, salta también a la TDT y emitiremos desde hoy en la frecuencia que antes tenía 7NN en Madrid. Si es que ya uno no puede salir ni 5 minutillos a pasear a Marcos de Quinto sin que te ocupen la frecuencia, ¿verdad? Bueno, los que ya teníais 7NN sintonizada en vuestra tele porque sois muy fachas o porque os gustaba mejorar vuestro español con Tony Cantó, donde antes le veíais a él y a Carlos Cuesta, ahora vais a vernos a nosotros sin hacer absolutamente nada. Espero que no haya infartos en el barrio de Salamanca ni en La Moraleja. Y el resto de aquellos que vivís en Madrid, pues haced un poco de zapping y buscadnos en vuestra TDT. De momento estamos solamente en la TDT de Madrid. Lo hemos conseguido gracias a las millares de personas que sois socias ya de Canal Red. Nos hace mucha ilusión que en el Espacio Radioeléctrico de Madrid, a pocas semanas de las elecciones, las teles de Ayuso y de Almeida tengan un competidor pequeño y modesto, pero que hace un periodismo decente. Eso sí, para nosotros esto solamente es el primer paso. Queremos distribuir nuestra señal a otros lugares y seguir creciendo, porque somos una tele para todo el Estado y también para América Latina. Y ya sabéis lo que necesitamos para eso, más gente que se rasque el bolsillo y se una a Canal Red. Os necesitamos para seguir creciendo. Recordad que podéis seguir viendo todos nuestros contenidos a través de YouTube y también escucharnos en Spotify o en iVoox. Además, muy muy pronto vamos a estrenar nuestra app para Smart TV para que nos puedas ver en tu televisión vivas donde vivas. Esto acaba de empezar y no tenemos techo. Entra en CanalRed.tv y únete a esta comunidad. Salud y no reírse de los fachas. Salud y no reírse de los fachas, decía el director de esta cadena. Hoy tenemos en mesa a Rafa Mayoral de Podemos. Rafa, gracias por acompañarnos en el tablero. A Aime Román, filósofa, gracias por estar hoy con nosotros. A Borja Salvador de la CNT, gracias por estar hoy acompañándonos en el tablero. Y a David Torres del periódico público, gracias compañero también por incorporarte hoy al programa. Por videoconferencia a Sara Leiva y a Lucía de Castro, que también hoy participarán en este programa en el tablero. Este programa no se va a emitir en TDT todavía, pero bueno, de prontito ya podréis ver el tablero precisamente en la Comunidad de Madrid y el resto de la programación también en esta cadena que hoy se incorpora a la frecuencia madrileña. En primer lugar, os quiero pedir una valoración sobre esto que estamos comentando aquí y sobre qué supone el salto a la TDT. Empiezo contigo, Rafa. Bueno, yo creo que lo primero es un troleo tremendo, ¿no? O sea, yo creo que esta semanita por lo menos nos vamos a echar unas risas en primer lugar, ¿no? Que yo creo que es muy importante cuando hablamos de medios de comunicación, porque como siempre son malas noticias, por lo menos tenemos una muy buena noticia. Creo que no deja de poner encima de la mesa la falta de democracia que existe dentro de lo que es el mapa mediático, en la medida que se convierte en una gran noticia, algo que debería ser algo bastante normal, ¿no? Los aficionados a los caballos tienen su canal, los aficionados a los coches también... Lo que no tiene sentido es que haya todo un espectro sociológico que no tenga la posibilidad de poder expresarse, ¿no? Y esto, pues, es muy de agradecer porque es una pequeña ventanita que yo creo que tiene que servir para conseguir que se hablen de cosas que no sean solo las que dice el oligopolio mediático, ¿no? Aime. Bueno, sabemos que un porcentaje significativo también de nuestro target demográfico son ciudadanos, muchos de ellos jubilados por el horario de emisión, porque están habituados también a este formato, y sin embargo buscaban una alternativa tanto a nivel ideológico como a nivel de independencia editorial. Así que todo lo que sea apostar por la accesibilidad me parece muy buena idea. Nuestros espectadores más jóvenes ya suelen vernos mediante Reels, o se ponen el vídeo de la emisión en diferido en YouTube a modo de podcast, ¿no? O nos ven por otras plataformas de podcast. Bueno, son formas distintas de acceder a la información. El gesto de ocupar la frecuencia del antiguo 7NN sí queda para meme, y lo bueno de que algo sea memético es que, como el propio término indica, se esparce por las redes con muchísima facilidad, y esto, por supuesto, va a ayudar a que también la noticia se difunda más. Borja. Pues yo muy contento, como aquí los compañeros y compañeras, efectivamente siempre es una buena noticia que, aunque sea de manera modesta y humilde, las voces discordantes con el sistema de izquierdas, marxistas, anarquistas, socialdemócratas, pues que puedan expresarse, pues siempre es bueno, ¿no? Porque, evidentemente, yo desde que tengo conciencia, en la tele yo me he criado con el mismo discurso, en todas las cadenas y en todos los noticieros, por igual. Es decir, allá donde miraran la tele, Estados Unidos y Europa era el jardín, el resto del mundo era un caos, éramos los portadores de la libertad y la democracia, y los malos son los que tienen la piel más oscura y los que somos blancos somos más civilizados. O sea, yo me he criado escuchando eso en cualquier canal, aunque te dijeran que eran líneas y editoriales diferentes, y al final respondían siempre a los mismos intereses, por tanto esto es una gran noticia y esperemos que vayamos creciendo para llegar a más gente, evidentemente. David. Bueno, felicidades, lo primero, ¿no? Es una noticia fantástica el llegar a la televisión, aunque sea la TTT, y además en tan poco tiempo. Luego el hecho de que sea el canal de 7NN, pues es una de esas ironías tragicómicas que da la vida, ¿no? Teniendo en cuenta que allí estaba tipos tan siniestros como Fernando Paz, ¿no? Era este señor que lo tuvieron que echar de Vox por facha, ¿no? Lo cual ya es un verdadero récord, ¿no? Y no sé qué había más a la derecha, ¿no? Pues estaba este señor, que decía que si él tuviera un hijo gay que lo llevaría a terapia. Digo, claro, no lo vas a llevar a los toros, ¿no? Pues a mí me parece una noticia fantástica, ¿no? Y teniendo en cuenta la debilidad de los medios de izquierda, ¿no? De los poquitos medios de izquierda que hay, ¿no? Que aparezca de pronto Canal Red en la televisión digital, pues es simplemente estupendo. Lucía de Castro por videoconferencia y luego Sara Leiva. Es muy buena noticia. Teniendo en cuenta que los medios de comunicación son un poder tan importante, ¿no? En las democracias para formar la opinión pública, pues creo que ya era hora de que hubiese un medio que dé las noticias desde un punto de vista progresista y muchas veces no ya progresista de izquierdas o no de izquierdas, sino más objetivo. Así que también de cara a las elecciones, pues me parece una noticia estupenda, que por fin hay un poco más de pluralidad en los medios de comunicación. Muchas gracias, Lucía. Me voy con Sara Leiva. A mí me parece que es una noticia fantástica. Me gustaría que no se quedase solo en Madrid, sino que se expandiese al resto del territorio español. Porque me parece que ya no solo la Comunidad de Madrid, sino en toda España necesitamos tener acceso abierto, que sea asequible para gente mayor que quizás no sabe cómo utilizar YouTube, ¿no? Para vernos, que lo pueda ver de forma abierta, de forma asequible y que sobre todo sigamos dando guerra y que esto siga hacia adelante y a tope siempre. Pues muchas gracias, Sara. Bueno, quiero preguntaros sobre este asunto, si existía una mayoría conservadora en la televisión en abierto y ante la falta de presencia también, insisto, de medios de comunicación de izquierdas, de cadenas de televisión de izquierdas en nuestro país, ya no solo en el TTT, sino en cualquier tipo de emisión en abierto. Nos encontramos con que, bueno, pues en efecto parece que había una mayoría conservadora o una mayoría en la que no se planteaban ciertos debates, en la que no se hablaba de ciertas cosas y por eso en el tablero y en Canal Red precisamente queremos romper el bloque de poder mediático para plantear algo diferente. ¿Hasta qué punto esto puede ser sintomático de una nueva era en el periodismo y en la comunicación? Y, bueno, ¿cuánto creéis que vamos a conseguir romper este bloque de poder mediático? A ver si podemos también discutir sobre el papel de los medios de comunicación en la prensa todavía en nuestro país, Rafa. Bueno, yo creo que hay algo que se nos, como vamos a toda velocidad, se nos olvida, ¿no? Cuando llegó la TTT se hablaba del TTT Party. Eran todas esas televisiones conservadoras que se apoderaron del espacio audiovisual de la TTT muy rápidamente y que fue ocupado rápidamente por sectores de extrema derecha. Es decir, lo sorprendente fue que Vox no consiguiera entrar en 2014 teniendo un canal de televisión a su servicio como tenía o incluso con la cooperación y los buenos ojos de varios canales de televisión al mismo tiempo, ¿no? Pues yo creo que el hecho de que se empiece a abrir una grieta demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero al mismo tiempo, ya digo, a mí el mapa me sigue pareciendo un mapa muy desequilibrado y que lo que está poniendo encima de la mesa es que hay un déficit democrático muy importante y que no se cumple con el derecho a la información y con la pluralidad informativa que debería tener un espectro como el audiovisual en España, ¿no? Y yo creo que eso, bueno... Lo que pasa es que a mí me parece que hoy tenemos que echarnos unas risas, que yo creo que es la parte más interesante de todo esto, porque creo que además tenemos bastante poca costumbre de reírnos de los adversarios y creo que es de lo más saludable que hay en política y en este caso además de un adversario mediático que tenía por objetivo el convertirse... no sabemos muy bien en qué... En la Fox española, decían, ¿no? Eso decían, ¿no? En la Fox española. Pues bueno, vernos en su canal, bueno, todos estamos pensando, ¿no? lo que puede ser el zapping esta mañana en más de una casa. Es que ellos además entendían que el humor era Antonio Cantó cantando Abeja Maya. Ya, el humor es un arma revolucionaria, en efecto. Yo quería decir que el límite o el techo de este programa, no de este programa, de este canal o de un canal similar, está hasta que los que mandan quieran. Es decir, la democracia tiene una norma básica, más básica que las propias elecciones cada cuatro años, que es que te dejamos acceder hasta que los poderosos así lo permitan. Y no sé, a lo mejor pronto, esperemos que no, habrá un golpe de estado mediático y entrarán por aquí unos señores de verde a cerrar todas las cámaras. Esperemos que no, pero ya digo, al final los problemas empezarán cuando se toquen ciertos privilegios y evidentemente la maquinaria mediática y hasta judicial incluso, quién sabe, de la extrema derecha, pues, pues, quiera tirar hacia adelante como ha estado pasando todos estos años. Pero, ya digo, también quería apuntar que es importante tener en cuenta que todo esto puede hacerse realidad gracias también a la herramienta de Internet. Es decir, hace 20 años esto a lo mejor sería una utopía, sería muy difícil porque efectivamente cuando los canales de expresión mediática, clásicos sobre todo, están tan reducidos, evidentemente quien tiene prioridad, y quienes han tenido prioridad siempre, pues, son esas familias, esa gente con cierto nombre, que ha podido, pues, ser presentadora de noticieros, de programas de cualquier tipo en la tele. Es decir, aquí nadie, bueno, aquí nadie no, pero muchos de los que consideramos presentadores clásicos e históricos de la televisión española, no son gente que empezó como Steve Jobs en un garaje, de manera emprendedora y se hizo a sí mismo o a sí misma, ¿no? O sea, quiero decir, no le preguntéis a Susana Griso de la mano de quien veraneaba su familia en Cataluña durante la época franquista. Es decir, que son gente que tiene unos apellidos y unas familias que les ha propiciado poder ser la voz cantante en ciertos programas durante muchos años, y a partir de ahí es donde se ha ido colando a nivel audiovisual pues toda una ideología, todo un sentido común que nos ha hecho estar donde estamos ahora, y estamos ahora intentando levantar un canal como Canal Red para poder romper con todos esos años de derecha mediática. De hegemonía comunicativa de la derecha, ¿no? Entiendo, David. Sí, lo que decías de las redes sociales es cierto que por un lado han ayudado a formar estas pequeñas trincheras, pero al mismo tiempo yo que soy un poco mayor y tal y que ya he visto pasar el polvo de todas estas cosas, te das cuenta de que en las redes sociales funciona muy bien la crispación, funciona muy bien la desinformación, funciona muy bien la mentira, ¿no? Es una especie de judo continuo, ¿no? Y toda la estrategia, por ejemplo, del grupo de Trump, de Bannon, de toda esta gente, es haber entendido muy bien que el mal, el mal, por decirlo así, funciona mucho mejor que el bien en cuestión de redes sociales. Por ejemplo, tú cuelgas una noticia en Facebook porque te ha cabreado, una trola, una mentira, ¿no? Y la gente no entiende que le está dando, está alimentando al monstruo de esa manera, ¿no? Y se forma una especie de gran hoguera. Twitter, por ejemplo, para eso es terrible, es como una especie de enorme taberna, digámoslo así, mundial, en donde escuchas los pensamientos de muchedumbres enteras, pero sin realmente una dirección, ¿no? Y entonces es realmente muy peligroso meterse en ese berenjenal. Yo siempre le aconsejaba a la gente, digo, compartid cosas que os gusten, compartid cosas que hagan crecer, compartid... No alimentéis a la bestia. Y por desgracia, el mal siempre brilla más que el bien en el mundo de Facebook, en el mundo de Twitter, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y en televisión pasaba eso. Yo iba a cualquier bar y tal y veías estos canales de derecha y tal y es que a la gente le fascinaba el ruido, le fascinaba la crispación y le fascinaba la porquería, al fin y al cabo. Y ese es el terreno justo, ese barro en donde no puedes caer. No voy a pediros que os marchéis de esta transmisión, pero sí recordarle a la gente que sí que se está emitiendo ya Canal Red en TDT, pero no este programa en concreto. Podréis ver distinta programación que ya está en emisión en el TDT de la Comunidad de Madrid, este programa ya a partir de mañana. Sigo por aquí con Rafa Mayoral y luego me voy con Lucía de Castro, precisamente hablando de todo esto, de lo que supone la implosión de Internet, de que precisamente esta televisión, que nacía como una televisión online, lo hacía con la vocación de empezar a caminar a través de las redes sociales y de las distintas plataformas digitales y cómo, sin embargo, hemos logrado también dar un salto más sumándonos precisamente a esta frecuencia madrileña. Rafa. Yo creo que hay una cosa que viene del origen de la propia transición, que fue el pensar que iba a haber una serie de medios de comunicación que iban a dar el espacio para que todo ocupiera dentro de ellos, que eran totalizadores, medios como El País o otros medios que se suponía que lo iban a incluir todo. Había como cuatro o cinco medios donde supuestamente cabían todas las tendencias políticas, el diario 16 en su momento, incluso el mundo cuando emerge. Y claro, la realidad era más jodida, porque el reparto del espectro radiofónico, por ejemplo, fue el que fue y en el momento en el que se dio. Y no ha habido durante todo este tiempo un debate sobre la importancia de la pluralidad de los medios de comunicación, incluso de la pluralidad en la propia estructura empresarial que debían tener los propios medios. Y la capacidad que en un determinado momento puede tener la gente para garantizar que esos medios existan. Y yo creo que eso también es importante. Es decir, creo que no todo ha sido el adversario. O sea, creo que también hay una parte importante de lo que ha sido el espacio más amplio de la izquierda que no se ha planteado el que pudiera haber medios propios, ni tan siquiera desde los propios sectores populares, tener herramientas propias para poder hacerlo. Y yo creo que sí es cierto que la revolución científico-técnica sí que abre la puerta porque permite acceder a determinadas herramientas que en otro momento eran mucho más difíciles. Pero como proyectos, yo creo que hay un problema de fondo de que viene de lejos, de cuál es la concepción de la democracia y la importancia de los medios de comunicación, que tienen los medios de comunicación para poder hablar de democracia en un país. Lucía de Castro, por videoconferencia. Yo quería decir que, primero, me parece que el hecho de que Canal Red haya crecido tan rápido y en tan poco tiempo, me parece que lleva un mes, ¿verdad? Demuestra que había una gran demanda social para escuchar noticias y comentarios desde un punto de vista alternativo. O sea, alternativo en lo que serían los medios, porque al final sabemos que todos son conservadores o muy conservadores, pero que no es un punto de vista alternativo o marginal en la sociedad, porque al final en nuestro país tenemos una mayoría de gente progresista y feminista que no veía representadas sus ideas y sus valores en algo tan importante como los medios de comunicación. Así que creo que es por eso que está teniendo tanta audiencia y tan buena acogida, porque al final todos lo estábamos reclamando, ¿no? Que de verdad exista pluralidad y un ambiente democrático de ideas diferentes en los medios de comunicación. Y sobre lo que comentabais antes de las redes sociales y los fake news, pues al final es verdad que la desinformación y las campañas de desinformación muchas veces son la norma, no solo en las redes sociales, pero también en muchos medios tradicionales, pues vemos que hay noticias falsas y que también se difunden bulos. Así que creo que por eso es tan importante que desde aquí se haga ese esfuerzo de dar noticias desde un punto más verídico y sin caer en difundir bulos. Me voy con Sara Leiva y luego cambio de bloque relacionado con este asunto del TET. A mí me parece que aparte de la demanda que había en la sociedad de tener una televisión que fuera de izquierdas y aparte también de las redes sociales, la crispación, las fake news y todo esto, a mí me parece que nosotros aquí hemos conseguido algo muy chulo que es poder debatir entre gente que no piensa lo mismo, que no es de la misma opinión, que somos todos de izquierdas, es verdad, pero muchas veces no coincidimos en los puntos de vista, ¿no? A mí me parece que nosotros hemos conseguido tener un debate que es un debate agradable, que es un debate que puede llegar a ser muy divertido, nos reímos todos juntos y llegamos a conclusiones juntos y me parece que esto es lo que más pluralidad nos puede dar a nosotros desde la izquierda y yo creo que es lo que nos puede ayudar a avanzar e ir todo lo lejos que nosotros queramos llegar porque me parece a mí que podemos alcanzar todo lo que nosotros deseamos e incluso hasta más. En sonar, Mr. Wonderful, comparto la tesis de Sara, recordar que no solamente gente de izquierdas, es decir, el tablero es verdad que hay una mayor presencia lógica por una cuestión editorial de gente de izquierdas, pero aquí han participado dirigentes del Partido Popular, miembros de Ciudadanos y representantes de sectores a la derecha o liberales que han formado parte de las distintas tertulias que hemos hecho en el tablero y queremos precisamente expandir cada vez más la pluralidad ya donde se preste Aime, sobre este asunto que hablábamos precisamente del impacto de las redes sociales y lo que está ocurriendo. Bueno, quería decir también que hay que tomar en consideración que la derecha mediática y también el centrismo tibio que se denomina de izquierdas, el neoliberalismo progresista, sí recibe muy a menudo y fácilmente el soporte de las grandes fortunas y de los lobbies de presión, por lo que al final acabamos librando esta batalla cultural con muchas menos armas, teniendo muchos más escrúpulos que nos limitan y no queriendo jugar a veces a los mismos juegos sucios, por lo que es todavía más impresionante que estemos pudiendo ganarles algo de terreno. Y iba a decir que también puede ser problemático al final tratar las redes sociales como si fueran, como decía mi compañero, medios o vehículos de expresión neutrales y perfectamente democráticos, como una plaza pública virtual, olvidando eso, que han sido diseñadas específicamente para maximizar los beneficios de sus accionistas, para facilitar un intercambio de ideas que pueda ser productivo o que pueda ser funcional a la creación de espacios de formación o de organización política. O sea que más bien lo que estamos haciendo es ir en contra muchas veces de las inercias de las redes. Al final lo que hacen es monetizar los datos que obtienen a través del contenido generado por los propios usuarios y las interacciones entre ellos, además del tiempo que pasan en estas plataformas en contacto con contenidos promocionales y por lo tanto si redes como Twitter, como bien decías, están diseñadas para incentivar la crispación y para incentivar un conflicto no productivo, es porque la agitación y la indignación garantizan un mayor engagement, garantizan que la gente se quede más tiempo y claro, a las grandes plataformas no les interesa que sus usuarios compartan reflexiones mesuradas y perfectamente rigurosas o ejerciten esta capacidad de leer con detenimiento y de digerir la información con detenimiento precisamente porque eso haría que fueran menos proclives a pasarse toda la tarde discutiendo en las redes. Entonces, bueno, luego además también hemos visto que estas plataformas tienen medios para dificultar también la difusión de discursos que puedan considerarse irreconciliables con los intereses de los anunciantes, concediendo mayormente visibilidad a mensajes más fáciles de cooptar y de explotar. Entonces, bueno, las redes son nuestras amigas hasta cierto punto, pero tenemos que saber cuál es el campo de batalla exactamente. A mí hay un punto que me parece crucial y que lo demuestra ahora Canal Red y es precisamente una vocación de realmente enfrentarse al poder. En este caso al poder mediático y en un momento anterior, por algunos referentes precisamente de la izquierda, esa vocación fundacional que creo que trajo el 15M y lo que luego ocurrió en 2014 con la erosión de distintas formaciones políticas, fundamentalmente Podemos y el impacto que tuvo en nuestro país, de realmente huir de la subalternidad, que creo que es un punto fundamental para explicar lo que hoy pretende hacer Canal Red. No refugiarse en las esencias y en mantenerse a la izquierda del tablero en un lugar recóndito y minoritario, sino de verdad mirar de frente al poder, mirar de frente al poder y apostar por transformar las estructuras básicas del poder de nuestro país, que creo que es algo que durante mucho tiempo se ha limitado en la izquierda española, la comprensión de lo necesario que es ser posibilistas y entender que para realmente enfrentarse al poder hay que tener la vocación de hacerlo y entender que no estamos aquí para recoger las esencias de nadie o para defender ningún postulado minoritario o marginalizado, sino para transformar las bases sociológicas de nuestro país y mejorar la España del progreso que queremos construir. Y creo que eso es algo que demuestra hoy precisamente Canal Red y que recoge esa esencia de tantos movimientos sociales y de tantos cambios que se han producido en nuestro país desde el año 2011. Voy con David Torres sobre este asunto. Pues yo estaba recordando, fíjate ahora que comentas eso, que yo estaba hace muchos años en una televisión de derechas de estas, Intreconomía, que me metió allí el mejor tipo que he conocido en esto del periodismo, que era Rafael Martínez y Mancas, un periodista y de raza y un escritor extraordinario, muy amigo mío, ¿no? Fue un biógrafo de Anguita, entre otras cosas, ¿no? Yo no sé cómo tenía esos contactos peligrosos, me metió allí. Y claro, yo allí en Intereconomía era el Che Guevara prácticamente, era algo alucinante, ¿no? Encontrarme con César Alonso de los Ríos y con Ramón Pí, con gente así, y era muy divertido. Pero recuerdo perfectamente la víspera del 15M. La víspera del 15M, hacen un programa y llevan a dos chavales que eran de una especie de falange. No recuerdo bien, pero bueno, porque si os acordáis, el 15M no solamente era un movimiento de izquierdas, fue una protesta contra Zapatero en donde había también un montón de grupúsculos de derecha, ¿no? Y entonces, estos llevaron ahí en plan, bueno, vamos a derribar aquí a Zapatero y tal. Y claro, a mí me hizo mucha gracia porque los llevaron y tal. Y luego, la que se montó después del 15M, me hizo recordar perfectamente cómo, por ejemplo, Pablo Isas empezó sus pinitos, hizo sus pinitos también en televisiones de estas, en donde le llevaban un poco de puchimbol para... y claro, sin querer, de pronto se va transformando en otra cosa, ¿no? Al final, nunca sabes realmente por dónde puedes salir, ¿no? Porque, por ejemplo, Podemos, como organización política, cómo se formó a partir de un levantamiento, vamos a decirlo así, de una manifestación popular contra un gobierno supuestamente de izquierdas, que era el de Zapatero, ¿no? Yo recuerdo aquellas frases de Zapatero de, no, me gustaría estar en la calle, esa auténtica esquizofrenia, ¿no? Decir, no, a ver, tú eres el presidente, no sé si estás centrado, pero tú ahora mismo esto va contra ti. El juego de los medios siempre es muy peligroso, ¿no? Y yo recuerdo el 15M, esos momentos del comienzo que fueron realmente fantásticos. Tenemos a Pablo Iglesias, director de esta cadena, que va a hablarnos más sobre el asalto a la TDT. Pablo Iglesias, muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Muchas gracias a ti, Sergio. Bueno, y lo primero, felicitarte, flamante secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. Otro curro más. Muchas gracias, Pablo. A ver si me da el tiempo para todo lo que toca ejercer en este tiempo. Y ahora con esta noticia, ¿no?, del asalto a la TDT madrileña. Cuéntanos más, ¿cómo es posible esto? Qué rápido, ¿no?, en un mes de emisiones ya estar en el TDT de Marcos de Quinto y de la 7NN. Bueno, es un pasito modesto. O sea, es verdad que es muy llamativo que gente con nuestras ideas, con el tipo de periodismo que hacemos, esté en el TDT. Yo creo que desde Teleca no existía una cosa semejante, pero seguimos siendo, bueno, pues un medio modesto. A mí me hace mucha ilusión que, además, ahora que hay campaña electoral en Madrid, pues no estén solas las televisiones de Almeida y de Ayuso y que nosotros vayamos a poder estar también. Pero hay que dejar claro que esto ha sido posible porque hay miles de personas que están poniendo cada mes su dinero para hacer que Canal Red crezca. Necesitamos que haya más personas. Estamos en la TDT de Madrid ahora, pero a mí me gustaría que pudiéramos estar en más ciudades, en más territorios del Estado, poder contratar a más gente, seguir creciendo, y eso va a depender fundamentalmente de que la gente se esfuerce para tener una cosa que no existe en este país, una televisión de izquierdas. Hay televisiones de derechas, de centro-derechas, de ultra-derecha, de ultra-ultra-ultra-derecha, de centro, de centro-extremo, pero televisiones de izquierdas no hay. Eso solamente va a ser posible si se lo paga la gente. Y, bueno, pues muy orgullosos de dar un pasito modesto e ir cada día un poco más lejos. Pues muchas gracias, Pablo. Te quiero preguntar sobre esto que comentas de expandir las licencias de TDT en otras latitudes. ¿Se va a ver pronto? ¿Crees que vamos a lograr que al final, a nivel nacional, se pueda ver Canal Red? Me lo preguntan mucho, sobre todo desde Cataluña y desde otras regiones de nuestro país y naciones. Lo vamos a intentar y vamos a intentar estar en el mayor número posible de sitios. Aún así, creo que hay que tener claro que el futuro es Internet, que aunque la TDT siga siendo importante y vamos a querer estar ahí, la clave es Internet. Muy prontito esta semana vamos a tener ya la app para que todo el mundo se pueda instalar en su Smart TV la aplicación de Canal Red para poder ver, con una interfaz además que ha quedado preciosa, digamos, los productos televisivos que estamos haciendo aquí. Hay que estar en el TDT, es importante, pero no hay que perder de vista que el futuro es la televisión por Internet y los contenidos que la propia gente elige en cada momento. Habrá formatos que sean muy importantes, que sean en directo, como por ejemplo el tablero, pero va a haber otros formatos que la gente va a poder ver cuando le apetezca o cuando le cuadre. E incluso, no necesariamente a través de YouTube, todos nuestros programas están también en iVoox, están también en Spotify, hay gente que nos escucha mientras va en el coche, mientras va en el transporte público, mientras se está cocinando en casa o haciendo otras cosas. Es clave una estrategia multiplataforma asumiendo que la gran batalla ideológica de nuestras sociedades es una batalla mediática. Esto es algo que la derecha y la ultraderecha han entendido desde hace muchísimos años y nos están ganando. Antes estaba en RACU y citaban un artículo de Marta Nebot en público de hace un año diciendo cada vez tengo más amigos de izquierdas que les han salido hijos fachas. Y el problema de eso no es Vox, el problema de eso es que tenemos unas televisiones y unas radios absolutamente copadas por los discursos de la ultraderecha. O damos el combate ahí para tratar de transformar nuestra sociedad o hacemos ruido, que es muy importante hacer ruido, para cambiar las cosas, o si no, lo que decía Marta Nebot, de que nos irán comiendo terreno aquellos que odian la democracia, que odian los derechos humanos, que odian la diversidad, si no nos ponemos las pilas y aquí en Canal Red estamos dispuestos a seguir poniéndonos. Muchas gracias, Pablo Ilesias, director de Canal Red. Nos vemos por aquí. Hasta pronto, secretario general. Hasta pronto, Pablo. Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto. Os voy a pedir una valoración corta a todos los intervinientes y cambiamos de bloque. Empiezo contigo, Rafa, las palabras de Pablo Ilesias, director de esta cadena. Yo creo que la clave la ha dado a Pablo al final. Es importante entrar en el TDT y es importante entrar en las emisiones normales a través de las que el resto de canales generalistas emiten, pero la clave va a estar en ganar la autonomía desde Internet. Y eso, la capacidad de progresión, la progresión que eso tiene es enorme y sobre todo porque depende exclusivamente de la gente que lo apoye. Y yo creo que esa es la lógica más interesante. La lógica más interesante es que la autonomía con respecto a la oligarquía hoy depende básicamente de la capacidad de la gente para empujar proyectos como este. ¿Aime? Bueno, quiero retomar lo que estabas diciendo antes para decir que efectivamente creo que es mucho más fácil no tener contradicciones y sentirnos puros y prístinos y no tener que confrontar ideales y estrategia cuando en vez de luchar por la hegemonía y por el poder nos estamos retrayendo y aspiramos a crear santuarios más izquierdistas que nada y espacios en los márgenes con vocación de que sigan estando en los márgenes, sin la más mínima fricción y evidentemente el medio no debe convertirse en el fin. Tenemos que tener presente por qué hacemos lo que hacemos, cuáles son nuestras convicciones políticas y por qué queremos esa visibilidad. Visibilidad para qué, ¿no? Pero escondernos para que nada o por temor a que algo pueda llegar a contaminarnos, no solo no es constructivo, sino que es asumir la derrota. Borja. Yo me quedo con una palabra que ha dicho Pablo que es ruido. Yo creo que esa es la clave. Hacer ruido para que tus enemigos, tanto mediáticos como políticos, noten tu aliento en el cogote y se pongan un poco nerviosos. Eso para mí es la clave y lo que hay que hacer. David. Bueno, yo creo que... Digo lo de antes, es que es una noticia excelente. En un país copado por medios audiovisuales y por periódicos y por radios de derecha, de centro derecha, de ultraderecha, la irrupción de algo como Canal Red es una excelente noticia que además, efectivamente, puede poner nerviosa a mucha gente. Mucha de esa gente que piensa que, yo que sé, que La Sexta es un canal de izquierdas, por poner un ejemplo. Es que el desierto informativo en el espacio de la izquierda es absoluto, ¿no? Bueno, me voy con Lucía. Bueno, precisamente por lo que comentabais de que Internet, o sea, crecer en Internet al final depende del apoyo de la gente, es por lo que creo que es una herramienta bastante democrática a pesar de todos sus fallos, porque al final, si Canal Red ha crecido tanto hasta ahora, es porque había realmente una demanda social por un medio como este. Así que creo que la seguirá viendo y seguirá viendo apoyo siempre que, pues, desde aquí nos sigamos esforzando por dar noticias verídicas frente a todas estas tendencias de bulos y fake news y por mostrar esa opinión que tiene tanta gente que está silenciada en la mayoría de medios. Sara. Yo me quedo con lo que ha dicho Pablo de que el Internet es el futuro, ¿no? Si tenemos que hacer ruido y lo tenemos que hacer en Internet, yo desearía que ese ruido saliera también a la calle porque la calle es el presente y el futuro pues será el Internet o no, pero si el ruido no lo hacemos en la calle y no hacemos frente a la derecha, de verdad, no vamos a conseguir absolutamente nada. Por mucho que la gente quiera este canal, por mucho que den dinero para que podamos seguir con este proyecto, tenemos que transformar y tenemos que transformar las calles también. Ojalá lo consigamos. Hay gente que me preguntaba por qué lo de la Coca-Cola. No es que Coca-Cola esté patrocinando ahora Canal Red, sino que Marcos de Quinto, bueno, una de las personas clave en 7NN, era precisamente en su momento CEO de Coca-Cola en España. Tenía un puesto fundamental en la empresa. Aquello de la hegemonía de la izquierda que contaba Marcos de Quinto, ¿no? Y la necesidad precisamente de 7NN como ariete contra esa hegemonía de la izquierda. Me parece que le ha salido mal a unos cuantos multimillonarios el experimento que pretendieron sacar adelante. Y fijaos que desde la profesión periodística y desde la comunicación política, algunas gentes de izquierdas, pues parece que vamos a darle la vuelta a esa ofensiva que planteaban algunos. Ya con esto voy a contaros la siguiente noticia, el siguiente punto que creo que era relevante y que coincide casualmente hoy. Hoy se anuncia precisamente de esta forma que no solo entramos en el TTT, en la Comunidad de Madrid, sino que quien hoy está presentando este programa ha sido electo secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid. Sí, y es que la nueva Junta del Sindicato de Periodistas de Madrid, que tuvo lugar el Congreso, el sexto Congreso, el sábado pasado, incorporó a Cristina Fallarás, Ina Finogenova, Xavier Matas, Olmo Calvo, además de muchas personas más que formarán parte de la nueva dirección de este sindicato, con una implantación importante, sobre todo en los medios de comunicación, y un sindicato que conseguiremos, yo creo que revitalizar y dar a conocer, bueno, en esta etapa que toca durante estos cuatro años en los que me va a tocar ser secretario general. Tenemos a Dina Busselham desde Redacción, que va a contarnos precisamente más sobre el asunto del Sindicato de Periodistas, lo que ocurrió el sábado pasado, y lo que va a implicar esta nueva época, que da comienzo con mi secretaría general y con el resto de compañeros y compañeras que se incorporan a la Junta de este sindicato. Buenos días, Sergio. El Sindicato de Periodistas de Madrid ha celebrado este fin de semana su sexto Congreso para la renovación de su Junta Directiva. El encuentro tuvo lugar en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, y por primera vez en su historia se presentaron dos listas para competir por la renovación de los órganos de dirección. Tras un intenso debate sobre el modelo del sindicato que proponían ambas candidaturas, la votación se saldó con la victoria del equipo liderado por Sergio Gregory, que obtuvo el doble de apoyos que la lista continuista apoyada por una parte de la dirección saliente. Con 25 años, Gregory se convierte así en el secretario general más joven de la historia del sindicato. Su equipo estará formado por caras reconocidas, como la de las periodistas Ina Finogénova, Cristina Fallaras o la escritora Elizabeth Duval, entre otros perfiles con amplia trayectoria profesional. Nos confirman además que el objetivo del equipo de Gregory será llegar en las próximas horas a un acuerdo para integrar a miembros de la otra candidatura para así aprovechar el trabajo y la experiencia de la anterior dirección. Pero también nos cuentan que la nueva dirección quiere apostar por reforzar el sindicalismo en Madrid con una visión renovada enfocada en visibilizar las nuevas formas de periodismo así como las nuevas formas de precariedad. Recordemos que el sindicato de periodistas de Madrid nació el 24 de enero de 1999 y tal y como dicen en su página web, su objetivo es luchar por la dignidad de nuestra profesión aplastada por la creciente precariedad laboral, los sistemáticos abusos empresariales y la falta de regulación legal del periodismo. Un nuevo reto, compañero Sergio. Enhorabuena desde aquí. Gracias, Dina. Qué raro se me hace hablar del nombramiento como secretario general desde el tablero contando hoy esto pero creo que es un buen día en el que anunciar dos grandes noticias precisamente esta que comentábamos de la licencia del TET y creo que la incorporación de un nuevo equipo con gente tan capaz y tan válida para liderar esta nueva etapa en el sindicato de periodistas de Madrid. Quiero pedir una valoración no tanto que va a sonar sino como si estuviera aquí siendo un narcisista hablando del nombramiento como secretario general no tanto de mí propiamente sino de la situación de la profesión periodística sobre todo en la ciudad de Madrid y lo que puede implicar reforzar un sindicalismo propio hay algo que se comentaba mucho y que a mí me parece relevante desde que surgió Canal Red pero también antes y es la necesidad de un 15M en los medios de comunicación la necesidad de que el sector de los profesionales de la comunicación de los periodistas se movilizaran defendieran sus derechos impugnaran un modelo hegemónico de prensa convencional que durante tantas ocasiones se ha atentado contra la libertad de expresión o contra el derecho a la información incluso la propia libertad de pensamiento de los profesionales de la comunicación y creo que bueno pues que el gesto que supone ahora esta junta que se renueva en el sindicato de periodistas puede servir precisamente para potenciar ese ansiado 15M en los medios de comunicación y para defender a los profesionales y a las profesionales de la información en nuestro país bueno yo creo que la precariedad es la nota la precariedad de los medios de comunicación ha sido la nota que ha caracterizado el proceso de los medios en los últimos 20 años quizás lo que ha sido un proceso de descomposición de las condiciones de trabajo en general en la profesión y que ha tenido luego además una serie de consecuencias en la calidad de la información de los medios y es de saludar que haya actores sociales que impulsen una reorganización del sector de los periodistas para defender sus propios derechos y hacerlo además en la Villa y Corte yo creo que en este caso desgraciadamente los medios de comunicación tienen mucho de corte desde hace mucho tiempo en Madrid Aina creo que bueno no puedo hablar mucho sobre la profesión del periodismo pero creo que es una muy buena noticia que se haya podido renovar un aparato o asociación que llevaba años anquilosada y que no estaba pudiendo o sabiendo hacer frente a las necesidades del presente y creo que es imprescindible y estaréis de acuerdo mejorar las condiciones laborales y blindar los contratos y la seguridad económica de los periodistas y de los comunicadores entre otras cosas para facilitar que puedan ser fieles a los principios de la deontología periodística y mantener una mayor autonomía e independencia editorial que no tengan que estar sufriendo por si se quedan en la calle y nadie les vuelve a contratar por escribir una frase que se oponga a los intereses de los anunciantes por ejemplo que puedan tener un mayor margen de acción también creo que urge y te estoy echando aquí toda pero creo que urge crear comisiones que investiguen también casos de acoso y de violencia sexual en las redacciones que han estado quedando impunes hasta ahora me voy con Borja de la CNT además recordar la CNT tiene más implantación que el sindicato de periodistas y por eso ahora tendremos que darle la vuelta a eso y hacer que el sindicato de periodistas mantenga el pulso a la CNT en el sector de la prensa y de la comunicación como secretario general y bueno creo que hay que buscar también vías de colaboración múdua pero siempre pensando en que el sindicato de periodistas sea hegemónico en este sector veremos a ver qué pasa compañero yo la verdad que estoy muy contento cuando vi la noticia me pasaste la noticia pues qué decir poder estar sentado al lado del secretario general del sindicato de periodistas para mí es una gran noticia me pone muy contento te doy la enhorabuena por ello y más aún sabiendo que es un sector que históricamente ha estado muy derechizado por tanto tiene mucho más valor que tú y tu equipo hayáis entrado de lleno en este mundo más sindical yo digo que estoy contento por la noticia pero no feliz estaré feliz el día que te vea con un pin rojinegro porque eso significará que estarás en la TNT y ese día conoceré la felicidad de momento estoy contento David Torres periodista columnista de público yo mira te voy a decir yo no me considero periodista yo llevo tiempo muchos años viviendo del de escribir en los periódicos que es distinto el columnismo es digámoslo así es un un juego de niños comparado con el con el verdadero trabajo de los reporteros y yo empecé en esto por 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 Manuel Guineche que es quizá uno de los grandes grandes sin duda uno de los nombres esenciales del periodismo español y un hombre que que bueno yo no tengo más que cariño con él tenía una agencia muy pequeñita que se llama Fast Press y yo empecé ahí a escribir columnismo y enseguida me di cuenta que el columnismo es pues el jardín de infancia del periodismo el periodismo realmente salir a la calle a contarlo o irse a una guerra a contarlo hoy día hoy día los periódicos ya no están por la labor de pagar eso lo que lo que lo que hacía por ejemplo un Manu Leguineche lo que hacía un Javier Reverte esto esto es tremendo el descrédito que hay en la profesión de creer que gente como Javier Negre o como el tipo este que el otro día agredió a Cristina Fallarás el Bertrán Endongo que le ponen un micro y te lo meten en la boca que se considere que eso es periodismo yo creo que lo primero que habría que hacer era reivindicar qué significa realmente la profesión lo difícil lo dura que es y lo tremenda sin ir más lejos otro amigo hace dos años si no recuerdo mal fue el año pasado ya no me acuerdo David Beriaín murió precisamente en un haciendo un reportaje en África en Burkina Faso y esto te da te da una idea de que realmente cuando estás leyendo una noticia en el periódico no sabes hasta qué punto hasta qué punto eso eso no es que vale dinero es que probablemente no tenga precio Lucía de Castro por videoconferencia bueno creo que los trabajos de los sindicatos o sea de los trabajadores organizados pues siempre son importantes y en este caso creo que es muy importante porque al final de la seguridad laboral de la profesión del periodismo depende la calidad de la información evidentemente si los periodistas están sujetos a precariedad laboral a inseguridad en sus puestos tienen menos poder de negociación y por lo tanto están más sujetos a ser vulnerables frente a a los jefes o a los grandes poderes y al final eso pues va a afectar a la calidad de la objetividad de las noticias que se dan así que creo que imagino que vas a tener mucho trabajo para mejorar esas condiciones laborales para mejorar los sueldos pero al final es un trabajo muy importante porque como hablábamos también al principio de todo de los medios de comunicación depende en gran parte de la calidad democrática Hola Sara ¿qué tal? Bueno para empezar dar la enhorabuena a Sergio porque me parece que esto es una nueva aventura es el principio de algo nuevo de un viraje a la izquierda de un sindicato que al parecer ha sido siempre un poco de derechas me parece que esto es la recompensa una larga trayectoria que empezó hace muchos muchos años y que está dando sus frutos como se dice en Cataluña Molda Scalf mucha suerte y sobre todo a meterle mucha caña porque de verdad que en España necesitamos un periodismo que sea veraz que sea no de izquierda sino simplemente que sean las noticias de verdad las que salen en los medios de comunicación no la visión que tenga el periodista que esté escribiendo esa noticia o que la esté dando en las noticias en la televisión como hemos visto este fin de semana con cierto periodista que decía que bueno que no tenemos hijos los jóvenes porque no nos da la gana me parece que pues eso que es una buena noticia y sobre todo mucha suerte y a trabajar pues muchas gracias Sara voy a poner un vídeo precisamente de cómo fue el sábado este sexto congreso precisamente del sindicato de periodistas de Madrid en el que se eligió la nueva junta que dirigiré junto al resto de compañeros y compañeras que se incorporan a este equipo entra vídeo tenemos un nuevo secretario general que es Sergio que es Ame Nueva y bueno pues nada esperemos que la andadura sea magnífica estupenda y que haya un relevo generacional que este sindicato lo necesita la verdad contando con todos la comisión de garantías yo no sé si me conocéis yo me llamo Sergio Gregory soy periodista soy productor audiovisual donde un medio de comunicación a los 15 años que tiene un local en Madrid creo que ha faltado fuerza porque siempre cuando se intenta montar algo con la intencionalidad de transformar y de ayudar y de colaborar y de militar es publicado porque todos tenemos nuestras vidas porque todos tenemos nuestros trabajos porque todos sabemos las ocupaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana pero creo que ahora hay una candidatura que tiene ganas que tiene motivación que tiene de verdad por ser el sindicato donde creo que se merece este sindicato mencionaba el caso de Cristina Falleras que está dentro de una de las vocalías y Nacino Genova que ha sido un ejemplo de una periodista valiente que precisamente esa valentía es lo que le ha traído aquí no solo ella sino que Elizabeth Duval por ejemplo una compañera también que trabaja en medios de comunicación que está en la sexta como con el frío y en otros muchos programas de televisión y que parte de esta candidatura va a ser útil precisamente para poner en el mapa a este sindicato que creo que es la labor que tenemos que emprender con el trabajo de la gente que se está dejando la pil y que se ha dejado la pil por este sindicato antes también para formar parte de esta candidatura conjunta podríamos hacer que este sindicato se coloque en el mapa y que de verdad que sea útil para todos y para todas Muchas gracias Bueno así se comentó precisamente el sábado en este congreso digamos la intencionalidad de renovar este sindicato yo no creo que hubiera habido una dirección previa de derechas como decía Sara creo que lo que ocurría es que este sindicato es cierto que está volcado en los centros de trabajo con una presencia importante insisto creo que hay que reconocer el mérito y el trabajo de la anterior dirección y de los compañeros y las compañeras que durante 24 años yo tenía un año cuando surgió este sindicato cuando se constituyó pues levantaron este proyecto tan ilusionante así que creo que ahora es una nueva época una nueva andadura para el sindicato en la que vamos a contar con un equipo renovado y además vamos a conjugar precisamente nuestra lista nuestra candidatura con algunas de las voces de la experiencia que trae precisamente la otra candidatura que se postuló para que juntos y juntas podamos hacer que la profesión y la dignidad de esta profesión se ponga en palestra así que ese es el objetivo y el propósito